María, no está a punto de cerrar el bikini porque deben una en la nota. Yo es que en nuestra segunda casa... ¿Qué hay una manera de cerrar el bikini? ¿Sí? Hacemos una fiesta donde la gente consuma todo lo que hay en el bikini y ya. Definitivamente no soy Isabel. No está mucho Isabel, ¿verdad? Sí. Muchísimo. Hola. Traeme una cerveza rápido. Rápido, ¿sabes lo que significa, no? ¿Se te acabó lo de hacer? No, 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 no. Es tu hermano mirando. ¿Cómo no se te pasa? ¡Alá, alá! Como que te gusta esa violencia, ¿no? Solo quería saber cómo... ¿Cómo va a ser el asunto? ¿A qué fue ahorita a México? ¡Santino! Que yo la amo, señora. Escucha tu canción, sienta la misma. A que no es un papel, sigue siendo mi esposa. La madre de mi hijos. No colmes mi paciencia, Sofía No soporto ir a pelear ya Por eso lo mejor que puede pasar es que se divorcien Vete, sí, ya se acabó, Marcos Lo extraño No puedo vivir sin ti y sin nuestro hijo No quiero que acabes con mi mamá Tengo hijos de distintos padres Y me voy a amarlos ¿Por qué le dijiste a tu hermana que yo era el papá de tu hija? ¡Yo no dije nada! A mí no me vuelvas a meter en tus problemas Estás loco No, en serio le pedías a mi papá Desde que me dejó tu papá Ustedes ni siquiera se paran por aquí No se acuerdan ni siquiera de que yo existo Mi papá no solo te dejó a ti Tú menos dejó a nosotros Vamos a seguir con tus programas hasta que salgamos de esta Ya después si quieres un tarro de raca Nunca no se lo juro Cuidado Cuidado No se acercan mucho de la paz con el negro de la suerte No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Este lunes se inicia a 7 de la noche El canal de las estrellas Não es un noronel implementation Subtitulado por Mail.com No, 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 no Ocho